¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre a mi lado, Daniel Moreno encargado de narrar todas las luchas en esta tarde Así es, muchas gracias Lucho, gracias a todo el público que nos sigue a través de la pantalla de QM Noticias QM Noticias que sigue creciendo con nominaciones y quizás quien te dice Lucho Costa El próximo año, Lucha Extrema, seguramente también tenga alguna nominación al Martín Fierro Por lo pronto, los luchadores están dispuestos a dejar todo arriba del cuadrilátero Esto es tan solo en instantes Recuerden también, en la red social Facebook, nuestro concurso para ocupar un lugar VIP En todas las grabaciones de este programa También vamos a tener sorpresas en el transcurso de esta fecha Pero venga, sígame, porque detrás nuestro está el escenario mayor de la lucha libre profesional El ring de lucha extrema con este clima en el microestadio sudamericano Aquí comienza la acción Tito, el abogado acompañado de Rubinstein Para este combate Tito tiene hoy el celular de Rubinstein para las selfies Muy bien, quiero ver eso en las redes sociales El recibimiento auténtico del abogado, sí Se ve que se intercambiaron los papeles, Moreno Hay lucha australiana Recordemos que esto estuvo pendiente de la fecha anterior La primera pareja título abogado de Rubinstein Para enfrentar a una dupla Créame, que yo creo que va a ser historia en el mundo de la lucha libre profesional en los torneos de pareja Y ahí escucho la música Ahí está Estolo Y ahí está Shango el Bombero Todos de los mejores técnicos de esta torre de luchadores Shango el Bombero y Benjamil Estolo Ingresando al cuadrilátero de lucha extrema Para este combate parejas Entre Tito y el abogado Rubinstein Que van a estar enfrentando a Estolo y al Bombero Combate a una puesta de espaldas por relevos La típica lucha estilo australiana Que va a comenzar en cualquier momento ¿Qué combate nos espera, Moreno? Técnicos contra Rudo Para Rudo Tito No sé Rubinstein, primero para el mundo si es luchador Después si es Rudo, técnico Eso es a discutir en un futuro Primero vamos a ver Si puede catalogarse como luchador El kamikaze aéreo Lo vemos en un rincón junto a Benjamil Estolo Parece ser que queda Tito, el abogado Por una de las duplas Benjamil Estolo por el otro Nos falta el árbitro De esta primera lucha de la jornada Mientras Tito pretende Que el público lo aplauma Pero no, nada de esto sucede A ver, ahora El aplauso para Benjamil Estolo Ahora sí, entonces Ahí está, todo dispuesto ahora Para que comience la lucha Ahora ha ingresado El correctísimo árbitro De lucha extrema ¿Qué hacen Rubinstein? ¿Qué va a hacer? ¿Va a filmar la lucha? Sigue sacando fotito este muchacho Bien, compañeros de Tito el abogado Rubinstein Ya hicieron el cambio Antes de comenzar la lucha Arranca Estolo por el lado de los técnicos Rubinstein por el lado de los rudos Aunque yo no la estaría catalogando tampoco Como un luchador rudo moreno Así es, ahí están Enfrentándose en el centro del cuadrilátero Sin embargo Lo está parando Rubinstein A Benjamil Estolo Y ahí estaba con un látigo Ahora está castigando Bastante fuerte Rubinstein se hace notar Arriba del rim Pero no Benjamil Estolo Rápido se lo quita de encima Trabándolo con una y otra vez Con llave Contra llave Ahí está Ahora En Llave de sumisión Rápido se lo quiere quitar de encima Pero sin embargo Rubinstein Saca un codazo Directo a la boca del estómago De Benjamil Estolo Y así comienza esta primera lucha Lucho Costa ¿Cómo la ve usted? Va dominando Estolo Tiene mayor y mejor técnica Benjamin Todavía no encuentra la explicación Cómo es la manera de luchar De este Rubinstein Bien El machetazo por parte de Estolo Ante Rubinstein Que lo lleva contra las cuerdas Al recuérdese de Dolor En el centro del cuadrilátero Observa atento Tito El abogado Todo lo que sucede Con su compañero Una vez más Benjamil Estolo Demostrando Por qué es uno de los favoritos Ya en este torneo 2016 De lucha extrema Pide el cambio Rubinstein Ingresa Tito el abogado Con todo Apuro golpe Y contra el esquinero Estolo Ahí estaba Entró con todo Para castigarlo Tito El abogado A Benjamil Estolo Estira la mano El kamikaze aéreo Django El bombero Quiere Entrar a luchar Podrá o no Viene el pisotón Por parte ahora Del abogado Platense Y continúa Castigándolo Una y otra vez Lo invita Rubinstein También a que se sume A la lucha Ahí está Una vez más El choque De palmas Y el que entra Ahora es una vez más Rubinstein Que no le dan respiro A alguno A Benjamil Estolo Primero castigaba Tito el abogado Y ahora sí Está demostrando Técnica también De lucha Rubinstein En el centro Del cuadrilátero No te molestian Tito el abogado Lo cogenia Bien con Rubinstein Como pareja Todavía no Obvio acción El bombero Y ahí va Castigando Estolo Que ha causado Muy buenas impresiones Pesa tener Pocos combates En este torneo Así es Siente el dolor En el brazo Benjamil Estolo Lo provoca ahora Rubinstein A Django El bombero Que observa Atento Desde el esquinero Vuelve a castigar En el mismo hombro Vuelve a castigar En el mismo hombro Están encontrando El talón de Aquiles A Benjamín Estolo Y así es Como ahora Lo está Llevando adelante Con esa llave De sumisión A ver A ver Si se rinde Benjamín Estolo No, 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 no No se rinde Para nada Intenta ponerse de pie Logra hacerlo Intentará doblegar A Rubinstein En esta oportunidad Y el bombero Que se sale De la vaina Quiere ingresar Al cuadrilátero Pero no logra Chocar la palma De su compañero Ahí está Se lo quitó De encima A Rubinstein Pero queda Tendido en el suelo No son ortodoxos Los movimientos De Rubinstein Ambos se arrastran Para el cambio Todavía no vio Acción El bombero Se va a venir El cambio Maldrecho Estolo Y viene el bombero Con todo Comienza Primerea El abogado El que castiga Rápidamente Es Tito El abogado El bombero Entró Pero todavía No pudo hacer nada Porque con rapidez Y agilidad Tito el abogado Lo castiga Una y otra vez Ahora con golpe De codo Directo Al pecho De Chango El bombero Ahí está el bombero ¿Qué pasa? Una vez más Está discutiendo Rubinstein Con Tito el abogado No hay muy buena relación Como lo marcaba Lucho Costa Y ahora Le toca la palma Ahora va a entrar A castigar Precisamente Rubinstein A Tito el bombero Que todavía No pudo hacer Upa Venía el conteo Lucho Costa Lo veo bien A Tito el abogado Está candente El letrado De la plata No ha sido Robeseng Que hace Lona Cada instante Moreno Ahora sí Chango El bombero Quiere empezar A demostrar Porque es uno De los favoritos Uno Dos No El kamikaze Aéreo Que ahora Quiere Mostrar Lo suyo Arriba Del cuadrilátero El que entra Es Benjamín Estolo Acción en conjunta Por parte del kamikaze Aéreo Y de Benjamín Estolo Le marca el árbitro Uno Solo debe quedar Pero sin embargo Ahí están los dos pisotón Por parte Del kamikaze Aéreo ¿Quién va a quedar? Vuelve el choque de palmas Vuelve Benjamín Estolo Ahí estaba el codazo Y viene el conteo Uno Dos Ahí aparecía Que la tenía La dupla de Estolo Y de Chango El bombero Pero todavía no Todavía hay Más lucha Me parece Que esta pareja Va a dar que hablar En este turno Y de Chango Estolo 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 Y de Chango Hágame caso Ahora es Tito Abogado Rubinstein ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted está viendo lo mismo que yo? Lucho Marcaba que no había conexión en esta pareja Tito peleaba? Tito peleaba por él y por Rubinstein Digitaba, armaba y ejecutaba Y ahora el entredicho Entre Tito y el abogado Y Rubinstein Arrio revuelto Ganancia de Estolo Y el bombero Y el bombero Doble tackle sobre el abogado Y lo siguen castigando Y Rubinstein Inexplicablemente sigue con la selfie Moreno Así es Está la acción en conjunta Una vez más por parte De Chango El bombero Y de Benjamín Stolo Ante Tito El abogado ¿Qué le pasa Rubinstein? ¿Qué pasa? Mirá ¿Qué hace? Dejalo solo Dice Rubinstein Y quiere abandonar la lucha Silla eléctrica Ahí está la marca registrada De Estolo Va a buscar el tour El bombero Pronóstico final Tremendo lo del kamikaze aéreo ¿Qué dice? Rodrigo García Rosendi Que tiene que haber un solo luchador Y eso es verdad Haga la cuenta señor Haga la cuenta Rosendi Son dos contra uno Derechazo por parte del kamikaze Derechazo por parte de Benjamín Stolo Ahí están los dos Contra uno solo El árbitro observando Atento lo que sucede en el cuadrilátero Viene ahora el golpe por parte de Benjamín Stolo Ante un título el abogado Que no reacciona por nada del mundo Está cobrando por el campeonato el abogado Lo abandonó Rubinstein Y ahí está el bombero Salen dos el abogado Abandona el cuadrilátero ¿Qué busca? ¿Qué hace Tito el abogado? Baja también del cuadrilátero Jango el bombero Jango el bombero Se pasa en la silla Entre uno y otro Cae una vez más Tito el abogado Ahora está todo Debajo del cuadrilátero Se viene el castigo por parte de Jango el bombero En la espalda de Tito Sillazo De lleno ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver vuelve el sillazo Vuelve el sillazo Le pide Benjamín Stolo Que pare Que pare un poco con la silla No me quiero A ver, a ver Stolo dice basta Lo estamos castigando mucho No puede ser Está solo Tito el abogado Tiene piedad de Stolo De vuelta arriba del cuadrilátero Tito Y para mí Esta lucha tiene que ser suspendida No quiere más No quiere más Y se retiró el abogado Dice Tendi que hay Abandono Ganó el bombero Ganó este oro Por abandono Primero se fue Robenstein Después se fue Tito el abogado Descontento En el rostro de Jango Y ahí está Esta pareja que particularmente A mí me ha gustado Y mucho Moreno Pausa, pausa, pausa Y volvemos con más lucha extrema No te preocupes No te preocupes No te preocupes De mi Tien Se ha hecho '? Están